...uno por uno cuáles son los números CUA. Entonces tenemos, por ejemplo, el CUA número uno. Veamos algo. Para que no tengas dudas, el CUA número uno tiene sus áreas positivas en el 2019, en el norte está la prosperidad y en el este está el bienestar. Sus áreas negativas están en el noreste la enfermedad y en el suroeste están las desgracias. Pero entonces tú dices, ok, ya sé que soy grupo, ya sé que soy número CUA uno, ya sé que soy grupo del este, ya sé que mis áreas están muy favorecidas en el norte con la prosperidad, el bienestar en general está en el este y las áreas negativas están al noreste la enfermedad y al suroeste las desgracias. Ajá. ¿Y qué hago con eso? Es seguramente la pregunta que te estás haciendo. Sí. Ah, no te preocupes. Ahora te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para que tus áreas positivas se estimulen. Por ejemplo, en el CUA número uno, al norte hay que poner una fuente. La fuente que tú quieras, pero hay que ponerle esencias. Ok. Todos los días prender una fuente alrededor de una hora o dos horas con una esencia. Entonces, esto va a estimular la energía positiva que tienes en este caso. Recordemos que las personas del número CUA tienen al norte la prosperidad. Entonces, en ese norte vas a encender una fuente porque el año lo permite. Ok. Ahora, en el este, donde tienes el bienestar, el CUA uno debe de tener una planta frondosa. El área este es el área más positiva de todo el año. Ah, qué bien. Ok. Ahora, nos vamos con las áreas negativas. En el noreste, donde está la enfermedad, vamos a poner un angelito de la guarda. ¿Puede ser, por ejemplo, de estos de vitral? De estos de vitral, que precisamente para eso los estamos promoviendo y precisamente son los más positivos. En el suroeste, donde se encuentran las desgracias, ahí hay que poner un cristal chagrático. Y me preguntan, ¿esto es simplemente a través del suroeste o del este o del norte o del este de toda la casa o solo de mi recámara? ¿Puedes ponerlo solo en tu recámara o puedes ponerlo en el área general de la casa? Esto va a ayudar a que tú tengas una energía sumamente positiva, muy, muy favorecida y que traiga cosas benéficas para ti. Así que ya lo sabes, si tú eres del CUA uno, recuerda cómo están tus energías. Recuerda que al norte está la prosperidad, al este está el bienestar, en las áreas afligidas o negativas está el noreste la enfermedad y en el sur oeste las desgracias.